Esta canción más dedicada a todos aquellos amigos que me viven trancando los pasos con su lengua obsoleta, escúchenla con mucha atención. Recuerden que la vida del pajú es triste. Presten atención señora y oigan lo que voy a hablar, y después que yo les diga van a decir si es verdad. Me refiero a las personas que le gustan conversar, y se ocupan todo el tiempo de hablar para los demás. De hablar para los demás, si usted hace un buen negocio, va y la vida supera, nunca falta un pajilambia que lo venga a criticar. Si usted carga una mujer bonita y bien arregla, todo el tiempo sale un pajú queriéndose la quita, hablándole mal de usted, en cualquiera descuida, que te puede de ese loco, yo si te puedo ayudar. Ese es un pobre arruinado, mantenido de la mamá, si usted se compra un buen carro, va a salir a parrandear. Y si usted tiene un día menos, el que le gusta pajear, porque tiene que ser el día que deberían de ser más. Eso es para que sean serios y se organizen y sean mínimos en la raya. Copleros simples de patiquines, porque un árbol lo que hay es que echarle agua para que crezca. No tijeras porque se pasma, ahí se las dejo señores. Ojo, aclaro, no son todos los copleros que me viven trancando mis pasos, pero el que se pique con esta canción es porque es uno de ellos. Canten jocoso como canto yo, motiven, animen, alegren a la gente y dejen el egoísmo. Y la envidia, porque si no lo hacen nunca van a llegar a la cima. Voy a seguir con el tema para este punto aclarar. No vaya a decirle a gente que a mí me gusta inventar. Usted sabe que el pajú en todas partes está. Enterándose de todo para empezar a pajear. Para empezar a pajear, dígame usted en los copleros, al pajú o por demás. En el gremio coplerista se saben desarrollar. Por lo menos en Venezuela no se alcanzan a contar. Hay pajú por todas partes y ustedes saben de más. Que al pajú nadie lo quiere, dígame usted la verdad. Todo el mundo lo señala cuando lo miran pasar. Mira en donde va el pajú, que no se acerque pa' acá. Ahorita viene un artículo donde van a decretar. Que todo el que sea pajú, lo van a mandar a buscar. Amarrado por la cintura y con la mano pa' atrás. Con dos guardias a latar y las penillas pelas. Y cada cinco minutos le den una bofeta. Le sabe cuatro conchazos y los manden a bañar. Con un poco de agua fría que te casi congela. Ahí lo sacan pa' la calle y lo vuelven a soltar. Pero si sigue la paja, lo vuelven a rescatar. Lo llevan para una cárcel, a donde no salga más. Así como tu cullito, dígame usted mi papá. Pa' que lo agarren los choros y lo pongan a pagar. Y le jurúen en el cuerpo cada rato por detrás. Así que pare la oreja, el que le gusta pajear. Que se deje de estas vainas y no lo vuelva a hacer más. Porque después que le hagan, cuesta seria de maldad. Los amarran por el pespueso y los llevan a ahorcar. En una celda solito, con la puerta bien tranca. Para que los familiares no lo vuelvan a ver más. Gracias.